Bueno es lo que de uva es De uva es el brandy o coñac De uva son los vinos de mesa De uva es el jerez De uva es el oporto De uva es el champán Con los buenos productos de uva con poco basta Lo que de uva es, bueno es Y con moderación, los buenos días son mejores